hola amigos de youtube bienvenido a un video mas el video de hoy vamos a ver los accidentes registrados recientemente en Estados Unidos en Texas y en California aqui vemos como es todo desde la cámara de un conductor que pasa por el área en sentido contrario eban o 2 2 2 3 Otra Merda Otra Otra Uf, que fuerte, que fuerte ha pegado a ese, que fuerte Bueno, cada vez en el que está haciendo el hielo En Texas Producto del hielo en la calle Los carros no pueden tenerse Y se van a formar una vez de calcola Y un accidente Prácticamente, bueno, 100 autos No es raro Y la información que tenemos normalmente Es que Se van a matar 7 personas Muertas Y Un gran cantidad de personas heridas Bueno 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 Ya Bueno Vamos a la way Muy Gracias por ver el video 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 Chao Chao